Hola, soy Bishop Rudy Gracia. Estaremos desde el 25 al 28 de abril en Las Vegas, Nevada con una conferencia que literalmente cambiará tu vida. Estaremos junto a Alex Campo, Marco Sweet, Pastor Mario Rodríguez y creo que será un tiempo glorioso en el Señor. No puedes perderte lo que sé que es una cita divina para todo aquel que tenga hambre y sed de la palabra y la unción del Espíritu. Nos vemos en Las Vegas, Nevada.